El nombre del proyecto viene de una película homónima de Jim Jarmusch, que a mí me marcó mucho. Es una película con un mensaje muy significativo para mí. Es música que en un principio fue escrita o compuesta como para hacer el soundtrack de alguna película. Entonces, por eso del dinamismo que habla César. Básicamente es música electrónica pop con algo de cinematográfico. Desde los Pixies hasta Craftwork, Depeche Mode es mi grupo favorito. Y me gusta escuchar también gente que hace electrónica, pero que combina lo orgánico, las canciones, ¿no? Me gusta mucho el Deep House también. Hay un proyecto que se llama Ghost Culture que está increíble. Y bueno, pues hacemos eso, escuchar lo más que podemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!